ok amigos de youtube vamos a grabar un vídeo acerca de cómo probar un control remoto cualquier control remoto de infrarred infrarrojo lo podemos probar con un radio antiguo la cosa es que hay que ponerlo hay que ponerlo en am acuérdense de esto fm no funciona tiene que ser am lo tenemos en am y buscamos una emisora cualquier emisora serio el país se ha gastado millones de dólares una que no haya nada ahí vamos a ver vamos a ver que funciona otra cosa que podemos hacer es ver la luz de infrarrojo no con los ojos porque no lo vamos a ver podemos ver con la cámara con la cámara podemos ver que si funciona mientras estoy presionando y funciona entonces nos podemos dar cuenta que el control funciona perfectamente y también lo del radio funciona cien por ciento pero acuérdense que hay que ponerlo en am y no funciona en todas las emisoras eso es todo amigos espero que les sirva las que nos vemos en el próximo video